1. No se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. 2. Se decreta la suspensión de la pauta de gobierno nacional por un año. 3. Conforme la ley de ministerios decretada por el Presidente, los ministerios se reducirán de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. 4. Vamos a reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. 5. El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. 6. Vamos a reducir subsidios a la energía y al transporte. 7. Vamos a mantener los planes potenciar trabajo de acuerdo a lo establecido en el presupuesto del año 2023. 8. Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción. Esto va a estar acompañado por un aumento provisorio del impuesto país a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. 9. Reemplazaremos el sistema de importaciones CIRA por un sistema estadístico y de información de importaciones que no requerirá de la aprobación previa de licencias. 10. Vamos a complementar estas medidas con una décima medida de importante carácter social, ya que lo que vamos a hacer es aumentar, duplicar el plan de asignación universal por hijo y aumentar en un 50% la tarjeta alimentar. 10. Vamos a empezar. 12. Vamos a empezar. 13. Vamos a empezar. 14. Vamos a empezar.